Durante varios meses el problema de los perros que habitan en las calles de Salamanca ha permanecido de manera persistente sin una solución efectiva. Sin embargo, la queja de los salmantinos radica en la situación de que dichos animales al vivir en la calle se alimentan de la basura que sacan de sus hogares o bien de los contenedores de basura de sus colonias, pero para ello rompen las bolsas y sacan toda la basura, lo que les molesta a los vecinos de las diferentes colonias salmantinas. Por otro lado, explican que algunos de ellos depositan sus necesidades fisiológicas en las banquetas de sus casas o bien algunos otros se ven afectados particularmente porque sus vehículos son dañados por los mismos canes. Agregaron que no solo son un riesgo sanitario en algunos casos, sino que además representan un peligro constante para ellos debido a que no saben cómo van a reaccionar al momento de que los vecinos pasen por el lugar, temiendo ser atacados por los perros o bien que alguno de sus hijos o de los niños puedan salir lastimados en caso de que alguno de los canes se torne agresivo en algún momento. Agregaron que a pesar de que prefieren no molestarlos, algunos de ellos tienen la mala costumbre de perseguirlos hasta llegar a sus casas, lo que los mantiene con temor de ser atacados o bien algunos otros suelen reaccionar de forma agresiva a pesar de no ser hostigados por ninguno de los vecinos. Por ello, piden a las autoridades que dichos animales sean atendidos para evitar que el problema del tiradero de basura o el riesgo de pasar algún accidente disminuya y mantenga la seguridad de los salmantinos. Con información e imágenes de Valeria Guerrero del Salmantino, informó parte de Libertad Antonio Brajas.